Soy una persona que empecé a los 14 años, antes de los 16 ya cortaba cabello. Mis inicios fueron con la maestra Trini Mesa, después empecé ya a trabajar y a tomar diferentes cursos. He pertenecido a diferentes equipos, como es L'Oreal, como es Vela, como Sebastián, y hoy en día pues con Intercofure. Y siempre muy apasionado de la educación. Es abismal, o sea, no es un leve cambio. Las secadoras para empezar, el cable. Antes el cable era de dos polos, era un duplex, y con mucha frecuencia se rompía, con mucha frecuencia se calentaba, no tenía velocidades. Las secadoras duraban poco, tenían un tiempo de vida corto. Una secadora que sea ligera, que sea rápida, que tenga el botón de enfriado. Yo utilizo muchísimo el botón de frío. No sé si tan potente, pero sí debe tener buena potencia. Sabiendo utilizar una herramienta de este tipo, el trabajo se vuelve alegre, se vuelve divertido, se vuelve fácil. Hoy en día con una buena secadora, vamos, haces un peinado en... Haces un, déjame decir, un brushing en 25 minutos, cuando antes te podías alentar hora y media, y no quedaba con la calidad que queda hoy en día. A ver. Qué coqueto el difusor. Algo tan importante. Algo súper, súper, súper importante. Mira qué padre. Muy, muy, muy interesante. Diferentes boquillas, para que abra más el aire, más directo. Manches, no pesa nada. Oye, ¿cuántos gramos pesa esto? Oye, ¿qué pesa más una tarta que me como? Definitivamente la tecnología está revolucionando a pasos agigantados. Es impresionante, de verdad. Y vamos a ver su potencia. Su potencia. Ok, padrísimo. Tres temperaturas. Padre. Este es el doble iónico. Que nos va a ayudar para quitar, para eliminar frizz. En el cabello. ¡Gracias! Bueno, pues esto fue lo que hicimos con la secadora. Ofrecimos que iba a quedar un cabello brillante, un cabello sedoso, así lo logramos. Al utilizar los iones, evitamos que se electricizara y que nos diera brillo. Es un trabajo sencillo, pero muy rápido por la potencia y la facilidad que nos da el poderla mover por el poco peso, lo ligera que es. Muchas gracias, Babilis, por estar aquí. Esta es su casa. Y bueno, estamos a la orden.